Música Hola, en esta ocasión tenemos el adaptador de carga inalámbrica de Nokia Este dispositivo es compatible actualmente con los equipos 820, 920 y 720 de Nokia Además de ser compatible con dispositivos que tengan la tecnología Ki Muy bien, vamos a empezar con el unboxing La verdad es que es una caja muy bonita Como nos tienen acostumbrados Nokia Bueno, este adaptador es de color azul Vamos a ver que me lleve la caja Pues trae muchos papelitos Como pueden ver, son guías rápidas Aquí está la guía rápida Tenemos el cargador de pared El cable Que utiliza un formato diferente Y que va conectado directamente a la base La verdad es que tenemos la sensación de que era bastante grande Y la verdad es que no Es muy pequeño Bien, y bueno Esperen ver como funciona Este dispositivo, vamos a conectarlo Bueno, ahora vamos a ver Como es que funciona el cargador inalámbrico Ki de Nokia Con un Lumia 720 Ahí como pueden ver Enciende el pequeño foquito Y claramente se puede ver que el Lumia ya está cargando Esperen pronto el análisis completo Del Lumia 720 Junto con su cargador inalámbrico Ki ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.